El helado, ¿de qué sabor? Chocolate La tres leches ¿Tu postre favorito? El flan Flan De fresa, es muy delicioso Flan, brownie Postre de maracuyá No, el tiramisú El de las tres leches Delicioso, ¿qué te lo hace? ¿Quién? Tu mamá, mi tía, mi familia, todos lo saben hacer Arroz con leche Uy, bueno ¿Otro especial? Tiramisu Brownie con helado Tres leches El brownie ¿Con helado? Sí Brownie con arequipe Sí, sí El arequipe es rico El mío, ¿cuál será el mío? Es que me gustan todos los postres Pero yo creo que el mío también es el brownie